Buenas noches, llegó la hora de la descarga, vacía tu adrenalina con y su DJ exclusivo. Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la ruñidera, el avallar que los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga si ellos se lamben, así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime que culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, Escucha enano cabezón, estás presenciando frente a ti el mejor concierto en vivo, apto para profesionales, no para alumnos de poco porcentaje, DJ enano. DJ enano. Madura 20 de pollo, la gente se aburre de verte siempre haciendo lo mismo, deja ese scratch, eso ya no vale, y mide mezclas contra mezclas conmigo. DJ enano. Jajaja my jaja jaja jung jaja jaja jajaja De todos los negros no es hasta soya Frota de Camboya que te está sacando a un toya Y está todo en el frente que llegó el que arrolla Dicho de Boricua, pirita criolla Muerte al chota, muerte parte viola Muerte parte envidia porque eso no es la consola Yo me oigo al palo, tú sigues pastora Coge por conmigo, no sueltes la soga Pa' que se hallan de la cola y yo la cola Tan gente, roncando que mata gente Dame frente, pero si tuviera mente Pensaría, por lo menos que vas a tragarse un diente Vete sano, sé inteligente Tú eres guasa, 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 guasa Tú eres guasa, guasa, enguelve masa Siempre vales, te di lo que se merece Tú no has hecho toda tu vida Lo que yo logré en dos meses Y mi flow te queda grande Me clases fan, desde la Vallarde no le da ni hambre Están soñando conmigo, mamando conmigo Buscando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder con malangota Que a la hora de la verdad salen hasta chuta Se les nota en la engoltura por la costura Que cualquier cosa que pase llaman a la jefatura Procura que no haya una futura Otra cualculla y le exploto la bordadura Pa' gritarle chota desde la patrulla En barulla y puya, este es que el delito se cabulla Este es el mollero que llegó, cocodero Camborilero, pa' caballote que romero Hablando claro, este es palito y el moula Cada posador le llega a su calderón Ahora aguanta, papi la cosa se estranca Ahora escuchen esto Sorprendente, ¿no? Demasiado diferente, ¿verdad? Entonces no se dejen engañar Tanto equipo Si, 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 ya lo sabemos Pero no suena nada Parece una chicharra Así coloquen a un ejército de DJ No podrán conmigo Tus sueños de grandeza Los escoronos negronos Y esto que están culpándonos Arrojándonos Hablando, va a toque amargándonos Podrías de verte igual que te canta Podrías serte igual que te asalta Saco el trampa Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre Por eso tienen que matarme Y no te creas que es de boca pa' afuera Que esto escogiera Me pongo necio en la ruñidera Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Déjame por loco y no hagas caso Oye lo que te conviene, llora Llora, nene Gente como tú, 5-3 me tienes Tú no pagas mi deuda Ni me das plaza Y es que de verdad no me das Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que lo ponen con sus letras tan sangra ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no se le acabó el aceite a su lámpara Y el DJ no se llama DJ no Ten cuidado Ni te asomes a esa rumba Tengo calderón pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retoce Huelo a nuevo, me siento al 10 la mía DJ no se llama DJ no se llama DJ que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen DJ no se llama DJ no se llama Las más putas son las más filas El espectáculo de esta época El espectáculo de esta época Yo voy a ir este video luego Coge el consejo de Tego Pa' que llegue a viejo DJ no se llama El number one, no se llama La última hora, voy a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a la yesca Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pero que hay Julito, palito ahí planchao El espectáculo de esta época DJ no se llama Paraña de mala maña, tira su hazaña, 80 trucos y mil artimaña. Se fuma un fili con un trago de caña y con el mano, a cualquiera el día le empaña. A los bichotes araña como piraña, chamaquito que se junte con Julito se daña. Le gusta la mataera, los azaltos y la cizaña, nadie tira al medio de un tipo de sacalaña. Ni los estatales, ni arrestos especiales y federales, le encuentran causa en los tribunales. Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males, no hay evidencia ni chota que lo señale. En el barrio le temen porque el tipo es un bravo. El espectáculo de esta época. Y en el día ahora agarrao con el rabo, en la baja, siempre se te alabo hasta el cabo. Y te arranca la catueca si tú no le das a los chavos. Los otros días le fuyeron un octavo, y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo, y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñete, esto es un asalto, chávez del carro, cartera, el dinero y las prendas. Y no me mire si no quiere que te tire, y dime el billete ready pa' la próxima que venga. Los links cuestóbalas a TH y en la tienda, que se pega a punto y donde quiera que se venda. Mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda, que le quito el pasto hasta los chavos lo ofrenda. Arrancó pa' los New Yorkers, pa' la casa de su tía, a ver si se fría los problemas que tenía. Y allá con los tiguerazos hizo un par de fechorías, y en los altos de Manhattan la gente lo conocía. En la 42 hasta Brooklyn en el trampilla, no es que cubía, mi hermanito se jodía. Se fue pa' la isla, fuchó por la policía, y cuando vino, viro más malo todavía. El barrio se decía, y creía que iba a matar la cabra como antes lo hacía. Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días, no confundan la humildad con la cobardía. Con qué trapo, pa' que quito el mundo guapo, ahora matan por matar y más si tú eres un sapo. Hombre, el espectáculo de esta época, DJ Nano. Pero en mi poder octavo era dueño del callejón, tenía el caserío caminando por la orilla, y los secuaces tenían babilla, y ya tenía como a 15 en las cosquillas, que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla. Ey Julito Maraña, DJ Nano. Pa' aquí que era tu bebé. Le partiste el melón por el octavo. Era que tú le sacas eso, lo comeré, que ando bobo, echa. Oh, 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 oh. Murió Julito por cabuno. La cárcel y los cementerios están llenos de gente. Oh, 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 oh. Camina de derecho o adedor que la búsquena es bueno. Y la humildad prevalece Los tiempos cambiaron La máquina del tiempo no se detiene Uno se muere pero la vida continúa Cuórtate bien, entrega bien Y búscate el peso honrada El espectáculo de esta época DJ Nano Yo voy Murió burrito por bravo DJ Nano Huuehuehuehuehuehuehuehuehuehue